Música Para hacer... ¡Gamaya Montero! ¡Gamaya Montero, cabrillo! Mira, mira Bárbara Bárbara, ¿qué te pasa? Cuño, te da tiempo para grabar este número ¡Ay, muy bien! Pues venga, vamos allá Vamos a cantar una canción dedicada a Donosti Por la valla Montero y sus amigas De la oreja de Balbo, ¿vale? Que ya la mayoría me las he merendado esta mañana Esta tarde, cariño Bueno, merendáis por la tarde, ¿no? Pues por la tarde me las he merendado El de Rizos estaba en mi gesto, cariño No podía con el de Rizos Bueno, pues nada, venga, voy a dejar las gafas Porque me da un poquito de vergüenza ajena, ¿vale? Venga, pues cuando quieras, Yolanda ¿Y dónde está Bárbara? Venga, venga La joven Hay personas que le llaman San Sebastián Recodido, no sé, y incluso hay personas que le llaman La Bella y Asop Es una ciudad muy bonita que tiene una crealla y una isla en todo el medio Y luego encienden los montes, una a cada lado de la playa El Monte Urgul y el Monte Iguerdo Cuando esté colocada, no sé qué monte es cada cual Y no sé si está la playa detrás mío o está delante Por la iglesia de San Telma Y me entiendo Por las paredes de Cantilleta Perdida en la sarrada Y yo quería irme al acuario A ver a mis primas las galletas Me he metido en fetas y en fetas Me he metido en fetas Y me he ido a un darreta Solita Me he sacado una teta Y luego me he fumado un peta Para que me baje la fetas Me he sacado de entrada A la hija, a ver Priscila Porque mi vida, si no me mola A mí me gusta más Priscila A ti que te gusta Yo soy fan, más fan Yo les he acosado a todos Y me encanta mucho ver Priscila Ay Priscila Ay Priscila Lyra a mi contra Ay Priscila Ay Priscila En el monte En dólares de mierda es toda loca para estar, aquí usa la cola de coca y maravilla. Todo lo que me gusta a mí, ir a San Sebastián, y girarme por la montaña, y a los chavales patarrás. ¡Despatada! ¡Chica! ¡Despatada! 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 Muchas gracias, amiga, muchas gracias. Bonito recuerdo nos ha quedado.